El Banco de Alimentos, que se vio obligado a suspender su actividad temporalmente por un positivo de COVID entre sus voluntarios, acaba de retomar los repartos que venía realizando desde el inicio de la pandemia en su horario habitual. Estamos haciendo los pedidos del asunto social y que ahora mismo hemos estado preparando en estos días cerca de 300 bolsas, porque son 270 y algo. Y entonces empezamos el martes, miércoles y jueves para recuperarnos de los días que nos hemos entregado a esa familia. Durante estos primeros días intentarán recuperar el reparto que no se ha podido realizar durante las últimas tres semanas. En tres días de reparto se van a atender aproximadamente en esos tres días a unas 1.200 familias. En total 6.000 familias en tres días. Esas son las previsiones que baraja la entidad, que se encuentra ayudando a unos 20.000 ceutis desde que empezó este 2021. Una cifra que se traduce en aproximadamente un 25% de la población.